¡Gol! ¡De Santo Fútbol Club lo celebra el profe Walter Castellano! Es que el tanto vino del banco, fue decisión suya. La jugaron al medio, se mete bien Jack Cirilo y lo termina casi casi liquidando el compromiso. Santo Fútbol Club 3, Unión Comercio 1, Jack Cirilo convirtió. Y él la inició y él la fue a terminar, ¿no? Él termina jugando con Tito, que tiene que hacer una jugada individual importante. Porque el pase primero de Cirilo, había quedado corto. Va rápido Tito al anticipo, termina ganando la posición con ese toque sutil que le da la pelota. Y después le marca muy bien la diagonal Cirilo.